Gente, vamos a jugar los Sims for Play Hola de nuevo Hemos elegido nuestras casas favoritas Echon un mitazo a las pestañas casas de diseños Que guay Bueno, hay un pequeño truco del... Supone que este es un mod Anti-baneo Pero lo que voy a enseñar es esto ¿Dónde está? Prueba especial de chocolate Esta prueba especial de chocolate para ganar ítems especiales Yo lo que he ganado es tapizado Y los pisos de chocolate, de jengibre Son estos ¿Ven? Tarte de chocolate Y baldosa de chocolate Y balitos de chocolate Y mármol de chocolate Chocolate blanco Y baldosa de chocolate Baldosa de galletas Y en paredes Sandwich de helado Que queda muy bien si lo ponemos aquí ¿Ven? Bueno, para hacer esta... ¿Cómo se llama el truco? Una vez que lleguemos a este nivel De demo desinstalar el mod ¿Por qué desinstalar el mod? Porque después a nosotros lo van a dar Creo que por completar el nivel 11 Vamos a descubrir un... Un tótem Y ese tótem lo van a dar Los van a dar dólares Cada vez que vayamos a la... Dejen que les muestre A esta ciudad Que se desbloquea cuando uno hace el puente a la ciudad misteriosa Este Se supone que aquí aparecería algo Y te daban... Dólares Aquí está Aquí está La riqueza de la tierra nivel 1 Tú siempre vas a ganar Cien mil simio... Simi... Simioleones De modificación Siempre que realices opciones que geren Como la jardinería La repostería O el trabajo ¿Ven? Y aquí Usando esto Podemos mejorar cosas Y... Y todo eso Bueno Volvamos a nuestro personaje Ahí está Y vamos a hacer para ganar El... ¿Cómo se llama? Lo primero que todo Para hacer este truco Tenemos que... Tenemos que comprar... La tienda de ascenso Una vez comprada la tienda de ascenso Ponemos... Lo parecerá el ítem aquí En inventario En artículo de profesión Y aquí está Mesa de chocolatero Dato importante Que para hacer esto Tienes que dejar Las virades De la... De la cocina Para hacer chocolate Algo muy loco Algo muy loco Pero algo que sirve Ya Vamos a hacer chocolate Para que esto se acelere un poco Porque esto no se puede acelerar Solo se acelera por gemas O por... O por puntos Que uno saque en el juego Así que vamos a acelerarlo Ya Excelente Trufa de fresa Y así mismo lo hacemos Hasta que... Tengamos... Los muebles Porque esto Creo que es una misión ilimitada Si vemos aquí Prueba de lanzamiento Esta es otra Prueba de lanzamiento De... Hechizos Pero esto lo mostraré En otro video Vamos a seguir haciendo la... La misión de Prueba especial de chocolate ¿Cuáles son estos itens que ganamos? Estos son una prueba ilimitada De 7 días Lo que ganamos son estos Son objetos especiales de... Chocolate De jengibre Y... Que son únicos Bueno aquí tenemos Ya tenemos un... Un item Y aquí tenemos que completar estos 3 itens Más estos 3 Y estos 3 Cada uno van dando más puntos de experiencia Adquirida ¿Ven? Viruta del chocolate Recompensa por 150 Aquí ya tenemos uno ya Tenemos dos Tenemos que completar uno para... Es como ascender en el trabajo Pero más rápido Si fuera así La vida es el chocolate Sería muy... Pero muy sencillo Apretar un botón Y... Ya eres cocinero profesional Arcoiris de corazones Bien Vamos a seguir haciendo el chocolate Así sucesivamente Hasta que nos salgan los itens Que necesitamos A medida que nosotros desbloqueamos más cosas Podemos tener esto Ítems especiales Este item se gana cuando estás en el nivel... En el nivel 10 o 11 Ven ya le han dado otro más Y seguimos haciendo esto Aumentamos un poco el tiempo Esta estatua Todas me la dieron Para completar la misión de magia De hechizos Como la tetera Que también es edición de magia Y el candelabro Y esta puerta de jengibre Que la compré Por los itens especiales De packs de... De chocolate No No celebrar tu cumpleaños todavía ¿Seguimos haciendo esto? Hasta que el hombre pueda completar Todo el... Fruta de chocolate O trufa de fresa ¿Seguimos haciéndolo? Ya sé que esto un poco... No es al tiro Que se puede obtener los itens Porque... O si en... Teniendo el mod Se puede hacer al tiro Pero... Es igual No puedes subir los niveles Porque también Los tienes que desbloquear O pasar los niveles Así que el mod Solo es de ayuda nomás Pero es una pequeña cosa Que lo ayuda mucho Demasiado Para obtener itens Y... Hacer las misiones más rápido O sea Si tú haces Todas las misiones De este juego No se van a acabar Obviamente Porque tiene más actualización Y van a venir Más paquetes Más expansiones Y más cosas Mucho de sangueza Y ya los tendría Faltando uno aquí Uno acá Y dos acá Creo que este video No va a durar mucho Así que... Sigamos haciéndolo Por los que quieran El mod Solo comenten Y le paso el mod Ya que el mod Es instalable Y no es necesario Solo instalar El juego original De la Play Store Y tal Lo aceptemos No es necesario Guarar todos los datos Del juego Trufa de fresa Además Queda muy bonito Con esto De la De los tapizados Y las paredes De chocolate Queda como una casa De jengibre Queda muy bonito Has completado El tercer lote Bien Ya hemos completado Uno Ahora nos faltan Tres más Así que sigamos Haciéndolo Ya hombre Haz chocolate Haz el chocolate Lo más curioso De este juego Que por serlo así Yo creía que se iban a acabar ¿Cómo se llama? Tendría que ir al baño O a dormir Pero no Creo que Las varitas De aquí No bajan mucho No tanto Que también Aparecen estos Que son como Muffins Que le dan Energías especiales O Para empresarse Mejor Pero son cositas Cositas Pero cositas Que Estaré mostrando A medida Que Mejoren Los niveles Porque estamos En el nivel 12 Es Esperar el chocolate Blanco Muy bien Nos faltaría Uno aquí Así que Vamos a hacer Chocolate Más rápido No sé No sé por qué Golpea la mesa Es algo raro Es algo raro Que para él Golpea la mesa Que le guste El chocolate Yo me lo comería El chocolate Que además De golpear la mesa Bueno Será lo sin Monse de frambuesa Monse de frambuesa ¿Uno más? ¿Uno más? Rosito de sandía Has completado Segundo lote Ok Lo estaría faltando Ya lo estaría faltando Dos Nomás Dos Nomás Para Que ya Tendramos Tengamos Nuestros Ítens especiales De Chocolate Ya que Son muy Ilimitados Porque Estos ítens Desaparecen De las Misiones Así que Probarlos Es una pasada Trufa Trufa de fresa No ha salido Todavía Algunos ítens Se repiten Así que Tened Mucha Pero mucha Paciencia Ya que Este mod Lo ayuda Mucho Pero mucho Yo sé que Algo exagerado Hacerlo al tiro Esta misión Y todo Pero esta misión Desaparece A ver ¿A quién no le gustaría Tener una casa De jengibre? Y con ítenes De jengibre De chocolate Se me antoja Wow He subido De nivel 13 Kama Neo Tokyo Bueno Esto es lo que Quería afirmarle Que se puede subir De nivel Y desbloquear Nuevas cosas Nuevas cosas Que no están Para Todavía Comprar Por ejemplo Este lavado Atómico No estaba Esto tampoco Esto menos Y esto tampoco Eso tampoco Puerta Mosaico Menos Sin de jengibre Que esos son Los de la De lo nuevo Que desbloqueé De la expansión De jengibre Y nuevos tapizados Que también son Tamlón De marrones Que son muy Bonitos Ganache De limón Que tampoco Lo teníamos Así que Nos falta Uno Gente Solo Uno Solo Uno Para que Te gustaría Dejar una Valoración Más tarde Vamos a hacer El último A ver Si los toca No lo ha salido Vamos Vamos Los tiene que salir El último Ítem De nuevo El mismo Vamos Vamos Los toca El último Solo el último Para desbloquear Los ítems Especiales De jengibre Y chocolate Bombas De chocolate Vamos 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 Y lo hemos Conseguido Señores Tenemos Los ítems Especiales De jengibre Y chocolate Era una buena Tu sí Ya puedes Conseguir Estos paquetes Salas Estar Y comedores Jengibre Pásate Por la tienda Para el hogar Ok Bueno gente Espero que les haya gustado El video Vamos a probar Los ítems Para ver Como son Aquí lo señalan Que ya tenemos Nuevos ítems Ven Ven Aquí Ciñón de chocolate Librería Chocolate Y Y esta es una Es un comedor Si Es un comedor Y esto Miren que mono se ve Ven Miren que bonito Bueno gente Dejen su comentario Y le dejo El mod Y lo vemos En otro episodio De los Simple Play Hasta la otra Bye